fallece carmen delgado creadora de lazos de sangre y reconocida periodista de tv un día triste para el mundo de la televisión la periodista y fundadora del programa lazos de sangre carmen delgado ha fallecido por causas que aún no han trascendido la trágica noticia ha causado una gran conmoción entre los profesionales del periodismo se ha ido para siempre carmen delgado fundadora de lazos de sangre compañera jefa amiga y una mujer muy querida en la 1 de tv me dejas una pena inmensa y el cabreo por haberte ido tan pronto se puede leer en un comunicado del canal de televisión donde elaboraba la periodista y presentadora se convirtió en uno de los rostros más conocidos de tv gracias a sus constantes apariciones en programas de actualidad y magazines de la cadena pública seguidamente delgado fue protagonista en espacios como la mañana de la 1 donde coincidió con marilo montero amigas y conocidas programa en el que desempeñó la labor de reportera durante cuatro años o los especiales de san fermín no sólo los famosos han dejado un sentido pésame internautas también han expresado su sentir pues la presentadora formó parte esencial del mundo del espectáculo con gran dolor despedimos a la presentadora su extensa trayectoria artística en televisión siempre será recordada acompañamos a sus hijos familiares y seres queridos en este duro momento